Nuestra vergonzosa realidad es que las mujeres y niñas sufren más riesgo de violencia sexual en el hogar que en la calle. La violencia sexual no discrimina, pero cuando se produce el embarazo, las opciones de la mujer para enfrentar la situación son discriminatorias. Las mujeres y niñas de mayores recursos tienen acceso a anticonceptivos orales o pueden obtener un aborto en forma discreta, disimulado bajo el nombre de otra intervención obstétrica. Solo es cuestión de pagar. Otras mujeres y niñas, especialmente en las zonas rurales, no tienen las mismas opciones. Por ejemplo, en el año 2013, a Belén, una niña de 11 años violada por su padrastro, se le negó un aborto terapéutico que se recomienda en casos de riesgo sustancial para la madre. No hubo ayuda para Belén, una niña obligada a tener un niño.